Esta tarde el presidente Gustavo Petro dejó en firme la posición que adoptaría Colombia respecto a la guerra en Medio Oriente por medio de dos decisiones. Nicole Buitrago, ¿qué dijo el mandatario? Daniela, mire, fue a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia va a presentar una proposición en la Asamblea de Naciones Unidas para que Palestina sea reconocida como Estado Pleno. La propuesta tendrá que tener luz verde por parte de países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y por otro lado advirtió que Colombia no va a comprar armas a los países productores que negaron o se abstuvieron en la votación de una resolución de Naciones Unidas que pretende el cese al fuego en la franja de Gaza. Esa propuesta ya fue aprobada con 120 votos a favor. En ese orden de ideas, Colombia no se abastecería de armas en países como Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Alemania, Japón, entre otros. En total, 59 países. El ex canciller Julio Londoño analizó lo que implicaría para Colombia lo dicho por el presidente Petro. El problema es que naturalmente se necesita por una parte la solicitud del Estado de Palestina y por otra que los 15 miembros del Consejo de Seguridad consideren la solicitud y por lo menos nueve de ellos la apruebe. Colombia le puede comprar armas al Estado que quiera por cualquier consideración de carácter político, de carácter económico. Entonces, esa es una decisión del gobierno de Colombia. Los anuncios del mandatario se dan en el marco de esas denuncias por la situación actual en hospitales de Gaza, particularmente del hospital principal, el hospital Al-Shifa.